...de la ciudad en Plaza, 25 de Mayo. Mariano, ¿es así? Sí, exactamente, Gustavo, donde ya ha comenzado, con esta marcha, este acto, por parte de un montón de mujeres, como pueden ver en imágenes, y donde, siguiendo con lo que ha sido tanto la jornada de ayer como la de hoy, estas distintas cuentas que se han generado a través de redes sociales, esgrachando, como dicen, a distintos hombres que han violado, abusado, o han aplicado violencia de género sobre muchas de ellas que están acá, realmente un acto muy, pero muy emotivo, a tal punto de, bueno, mencionar uno por uno todos los nombres que han salido en las redes sociales, y muchas de ellas, en el momento de mencionar algún nombre en particular, mostrarse cuál había sido, en este caso, víctima de ese nombre, y bajo el llanto y el aplauso de muchas compañeras, realmente se ha hecho muy emotivo. Lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de poder dialogar con algunas de ellas, porque, bueno, están en pleno acto, bajo palabras, y que, bueno, están, lógicamente, continuando con esta lucha. Han empapelado todos los dos mástiles, en este caso de la bandera, así como también este monumento que está en la plaza, con papeles blancos, y los nombres de todas estas personas que han escrachado a través de redes sociales, y, bueno, los fueron mencionando uno por uno. Contaron también, en este acto, que muchas de ellas, a través de Instagram, han sufrido amenazas por parte de estos nombres, de estos hombres, los cuales incluso amenazaron a ir a la plaza, para seguir aplicando violencia o demás cuestiones. Por suerte, por ahora, todo va con mucha tranquilidad, y que, bueno, incluso se hace realmente muy emotivo, con presencia policial también para controlar. Por ahora, todo muy pacífico. ¿Qué te parece? Escuchamos unos minutitos de la gente haciendo este acto, mientras las chicas siguen hablando. Dale, dale. No, porque denigrarte, burlarse de voz, por gorda, rara, por gusto, etc. No es matar de alguien, tocar a una persona sin consentimiento, eyacular dentro de la misma sin pregunta porque no aguantaste, porque más de una le pasó, él no aguantó. Y después de eso, olvidarle a tomar una pastilla que esa persona no quiere ingerir, no está bien. Son cosas horribles que normalizé por mucho tiempo, y hoy me di cuenta que no es normal, que es abuso y que yo lo sufrí. El nombre de mi maltratador es la utara viación. Bueno, ahí estaba. Como decíamos, la metodología, algo que ha surgido a través de las redes sociales, de manera anónima, muchas chicas han decidido contar lo que les pasó dando nombre y apellido de las personas a las cuales han abusado, violado o maltratado, golpeado, lo que sea a través de la violencia de género, y muchas de ellas, aquí, adelante de un montón de compañeras, decidieron contarlo. Van pasando de a una y van contando sus experiencias tristes, obviamente, y con el mensaje general que es que no están solas. Mirá cómo nos ponemos y tratar de que muchas chicas de las que están aquí, que tal vez todavía no se animaron a contar lo que les pasó o su realidad, lo hagan y que no están solas, lógicamente. Bueno, se puede ver a través de las imágenes cómo está esa Plaza 25 de Mayo, en un acto muy emotivo, con mucha carga, pero además con tanta tranquilidad, que era lo que vos destacabas, con presencia policial. Sin dudas, hay un antes y un después de lo que ha ocurrido con esta confesión, con esta denuncia de violación por parte de Juan de Arteza a otra colega, a una actriz, a Telma Fardín. Y sin dudas, esto ha cambiado todo. Lamentablemente, tiene que llegar un caso mediático para que de alguna manera pueda ayudar a esta cruzada. Y reitero, es una cuestión generacional, ¿no? Hay algunos que todavía no pueden comprender la importancia de esto que se está charlando, de esto que todavía en muchos casos cuesta, como diríamos, asimilar, asumir, entender. Y nosotros estamos allí, con nuestra unidad móvil, con Mariano Fusco, acompañando en esta marcha multitudinaria, en esta sentada, donde, bueno, decías, ¿no? Han empapelado los monumentos que están en la Plaza 25 de Mayo y en este momento cada una está haciendo uso de la palabra. Claro, sí, sí, exactamente. Realmente es emocionante. Están realmente todas muy confugidas porque realmente se están contando cosas en el medio de la plaza muy tristes, de cosas que han vivido muchísimas chicas. Por un lado, enorgullece también, ¿no? Ver este tipo de cuestiones, con esta tranquilidad. Muchísimas chicas jóvenes, muy, pero muy jóvenes, se la pueden ver en sus rostros, acompañadas también por gente grande. Esto es algo que no tiene edades, claro, pero realmente da orgullo ver la forma en la que se manifiestan y en la que están tocando el tema, varios temas en realidad tan delicados y entre ellas mismas tratar de generar esta lucha que ya, lógicamente, ha crecido demasiado, como bien decías, a través de un caso mediático, pero que claramente es el resultado de generarle confianza a muchas chicas que no las han tenido. Sin dudas. Mariano, ha sido completísimo el informe, además, con lo que es esta imagen y tomar parte, ¿no?, de lo que están manifestando en este momento, cada una de las mujeres que están allí haciendo uso de la palabra en esta manifestación, en este pedido de justicia en cuanto a la inmediatez para justamente las leyes y la justicia para aquellas mujeres que han sido víctimas de violación, de maltratos, de abusos. De alguna manera, nosotros también queríamos estar presentes, allí está nuestra unidad móvil. Mariano, volvemos en un ratito. Dale, un abrazo. Hasta luego, Mariano Fusco, desde el sur de la ciudad, desde Plaza 25 de Mayo. Móvil en vivo y con imagen, desde el lugar de los hechos. Aire de Santa Fe le da imagen a la radio. Siempre es hora de un Adler. Adler. Arroz Trimacer.